¡Ay, Mickey! Tengo que contarte algo. ¡Ay, Goofy! ¡Espera que no me vengas con tus mamadas de nuevo! Si le digo me saca la puta. Y si no le digo se enterará igual. ¡Apura, Goofy! ¿Qué pasa? Me gasté el dinero en Fortnite y las skins. ¿Qué? ¿Cómo que he gastado en mi dinero? ¡Ve aquí! No, Mickey, no.